hola placa, que tal, estaba esperando esa pregunta, que pienso de Juan Chiliff, bien, ya deje la tablet, acá ando con el smartphone, donde permanentemente quiero hacer esta acotación, estoy con el tema de whatsapp, whatsapp, que permanentemente me están mandando mensajes, sepan que me pueden ubicar por whatsapp, por facebook, por twitter, google, blogger, bueno, en definitiva, por muchos medios electrónicos de esta nueva era, yo pido de Juan Chiliff, Juan Chiliff, además de haberse convertido en un gran amigo, yo me acuerdo que Juan Chiliff comenzó a tener contacto, contacto conmigo a través de Badoo, esa red tan grande que hay de internet, de millones y millones de personas, en la búsqueda de amistad, en la búsqueda de encuentros, etc, etc, él buscaba amigos, yo buscaba amigos también, amigas, amigos, y ahí se conectó, y me dice, hey, yo soy actor de teatro también, sí, estoy acá con esto, lo otro, ah, qué bueno, bla, 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 venite, y así se vino y comenzó a meterse en lo que es el nuevo cine de Uruguay, en el nuevo cine uruguayo, en lo que hacemos, en este cine independiente, y Juan ha hecho un montón de producciones audiovisuales, qué digo, pero impresionante la cantidad de filmes que tiene conmigo, Juan Chiliff, una filmografía muy, muy importante, es un gran actor, es una gran persona, es un amigo, es un gran amigo, ha ido a Colonia, ha ido con la gira del cine, ha ido a Artilleros, ha ido a Colonia del Sacramento, Canelones, Montevideo, Sonido Ambiente, el regreso del terror, los cortos, las producciones, efectos secundarios, ahora una sociedad siniestra, estamos en varios proyectos importantes de cine independiente, seguimos en contacto, estamos con la segunda parte del sonido ambiente, el exterminio real, estamos con otros proyectos, es un gran actor, es un capo, es director de teatro y actor, es también actor de cine, está conmigo en un montón de producciones y proyectos que seguimos haciéndolos, y también ha participado en innumerables comerciales y en varios cortometrajes y producciones de la Universidad Católica, ha participado en un montón de cosas, ahora está con su obra Pedro y el Capitán, o sea, no es obra de él, pero sí la dirige, él arregló toda la obra para irla presentando, y ya la está presentando en un montón de lugares y sigue golpeando puertas, es un luchador, un hombre que ama lo que hace, y yo estoy muy contento de tenerlo dentro del staff. En una sociedad siniestra, ¿qué decirles? Gente, hizo un papel magistral, es protagonista de esta historia, junto a Cecilia Deloy, es el gran protagonista de una sociedad siniestra, donde ahí muestra sus cualidades actorales, su maestría actoral, es un gran actor, es un capo, y yo, Juan, estoy orgulloso de tenerte en mis producciones. Así que, Juan, espero en el 2015, por ese compromiso de terminar algunas obras que tenemos entre tú y yo, tenerte en el 2015. Tal vez te tenga un poquito menos, pero tenerte en las producciones. Y después, bueno, Dios dirá, hay muchas cosas para hacer, pero sos un capo, sos un gran amigo, uno como cineasta también se quiere rodear de los amigos, y qué mejor que tenerlos en la pantalla actuando, haciendo alguna cosa. Además, con Juan, hemos empezado a incursionar en la idea y en el proyecto de que también podamos dirigir alguna producción juntos, que es un anhelo de él, y también un anhelo mío. Y ya andamos en algo, andamos rompeando algo, tenemos un proyecto externo de una escritora externa que quiere hacer una producción, y él estaría en la dirección, va a estar, mejor dicho, no estaría, va a estar en la dirección general artística, en la preparación de los artistas, esto y lo otro, y yo en la otra dirección, que es el crear, 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 cámaras, esto, lo otro, bla, 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 bla. Yo mismo le dije a esta escritora, llama a tu amigo Juan Chilich, que también es mi amigo, vamos a hacer juntos esta dirección, vamos a llevar juntos este proyecto. Es bueno nuclearse, es bueno compartir y hacer en conjunto los proyectos. Así que bueno, sobre Juan, para no extenderme en otros temas, abordar otros temas, que es muy común en mí empezar con algo y irme con otros temas, para no robarle el protagonismo a mi gran amigo Juan Chilich, decir que es un capo, una gran persona, un gran actor, y voy a hacer otra vez una escapada, estoy mirando donde tengo Pedro y el Capitán. No se vayan, dejo mi mano acá, frente a la cámara, para que no, no se vayan, no se vayan, no se vayan, acá estoy, tengo la publicidad de Pedro y el Capitán, ¿se ve? Acá está, mirá. Ahí está Pedro y el Capitán, yo la fui a ver hace ya como un mes, más o menos, en un centro comunal, en un centro comunal, precisamente creo que, o centro comunal no, un comité de base que muy amablemente prestó el local para que él pudiera hacer esta obra, que realmente está muy buena, eh, muy buena. Este muchacho que tenemos acá, véanlo, a ver si se ve, puedo acercar la imagen un poquito más. Ahí está, este muchacho, que está acá, es el hijo de Juan Chilich, un capo, un capo, un capo, un capo, un capo. Un capo, un excelente actor. Estoy mirando acá, precisamente, dirección general, Juan Chilich, con, como dije recién, su hijo, Juan Pablo Chilich, como Pedro, que es, hace del torturado, porque es una obra de teatro que trata precisamente aquel tiempo en donde esos dioses de pie de barro, los que se creían que tenían todo el poder, y, bueno, lo tenían en su momento, castigaban, torturaban, perseguían a los uruguayos, era tremenda esa época, ¿no? Hace de Pedro, Juan Pablo Chilich, en una actuación excelente, maravillosa, este, te felicito, Juan Pablo, eh, excelente. De tal palo, tal astilla. Muy buena madera actoral. Después tenemos a Jorge del Valle, como el capitán también, que hace un gran papel, este, de un déspota militar, de esa época de facto. Hace muy bien del déspota, de ese loco que se ensaña con, con el, con la víctima, con el que tiene el rehén tapado con una bolsa en la cabeza la mayor parte del tiempo. Y, este, es muy, muy buen papel, la verdad, muy buena obra, porque es, es maravilloso, este, poder ver una obra con dos actores en escena. Realmente espectacular. Uno no se aburre, se mete en una historia que está muy, muy fresquita todavía, lo que vivimos los uruguayos en esa época. Y es una obra, Pedro y el capitán, de Mario Benedetti. Así que, el comité de base donde yo vi esta obra, tuve el placer de estar allí, es comité de base por la vuelta, Arequita y Martín García. Este comité de base permitió, precisamente, que Juan Chirich llevara su obra preparada por él como director del teatro, Pedro y el capitán. Y hay que verla, porque se sigue presentando, aquí está, eh, aquí está el folleto, se sigue presentando esta obra en boliches, en restaurantes, se está abriendo las puertas para todo este arte, en muchos lugares de Montevideo, y supongo, Juan, que lo llevarás también luego al interior del país, porque el interior importa y mucho. Y mil felicitaciones, y espero ahora que surja la Intendencia Municipal de Montevideo, y que esta obra esté allí patrocinada por la Intendencia Municipal de Montevideo, y otros lugares. Hay que tener, este, Arte Nacional, que es una gran obra de teatro. Yo te diría, Juan, con todo respeto, eh, el Florencio, el próximo Florencio Uruguayo, por dirección, mejor dirección para Juan Chirich, y entre los actores yo pondría uno de los nominados, no porque sea tu hijo, y no porque sea el hijo tuyo que sos mi amigo, a Juan Pablo Chirich por su actuación. Bueno, excelente, la verdad que sí. Bueno, metí este, este extra en todo esto, gracias a la placa por aguantarme, por tener siempre esta paciencia conmigo, los quiero mucho de corazón, y para todos los involucrados en este, en esta entrada, decirles que les deseo lo mejor, muchas bendiciones de Dios, para el resto de este año, y para el 2015, y para siempre. Bendiciones, besos, y abrazos para todos, que lo pasen muy perro bien. Muchas gracias. Yo sigo acá mirando una sociedad siniestra. La no, la tablet, la tablet, por las dudas, si me preguntan, ya la pagué. Ahora estoy con el smartphone, porque, como dije, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, por Twitter, Blogger, Google, Facebook, hay un montón de medios, eh, y está fantástico. Por Badoo también se pueden comunicar, solo por Telecentro de Badoo, o se pueden comunicar también, hay unas cuantas cosas nuevas acá, hay unos cuantos top nuevos, que estoy incursionando, ¿no? A ver si tengo acá uno de estos nuevos, que han aparecido ahora. Top Face, es algo nuevo. También estoy incursionando, pero ahí también me pueden ubicar. Que lo pasen muy bien. Chau, chau. Hablo y hablo y hablo y hablo. Genial. Chau.